Era un día soleado, una torre soleada en nuestra ciudad, con una temperatura de 21 grados aproximadamente, pero pasadas las 16 horas con 40 minutos exactamente, empezó a granizar en nuestra ciudad. Al principio era algo normal, pero al transcurrir los minutos hubo alarma en la población, en todos los vecinos, cuando el tamaño de granizo era de un centímetro o más aproximadamente. Esto se registró, calculamos nosotros, por 10 minutos este fenómeno. Después la temperatura descendió abruptamente hasta los 14 grados. Esto provocó algunos daños materiales, según el informe de la policía de nuestra ciudad, ocasionó daños en algunos domicilios particulares, como ser la ruptura de vidrios, de parabrisas de los autos, pero sin heridos ni lesionados. Eso es lo que ocurrió en la tarde, generó un poco de temor también en algunos otros ausentes, en peatones que en ese momento se encontraban en la vía pública, lo que hizo que estacionaran sus vehículos debajo de los árboles dentro de la plaza central de nuestra ciudad. Es lo que se registró en la tarde, ahora les podremos decir que tenemos una temperatura de 17 grados 3 décimas, hay una humedad del 57 por ciento. Ah, linda temperatura. Tenemos viento a 24 kilómetros por hora y el cielo está despejado. Dentro del informe de la policía no hubo tantos daños en algunas instituciones, sí en vehículos nada más que en ese momento se encontraban en la vía pública, pero hasta el momento no se registró nada así. Hace media hora atrás el bombero se encontraba recorriendo la ciudad de La Quiaca por cualquier situación que se presente a raíz de este temporal que tuvimos en nuestra ciudad.